Música Lo que os digo, el Darma Adapter es un proyecto de 8 años Trata un poco de adaptar con varias estrategias, con varias acciones El cambio climático en Navarra Y bueno, pues, lo que os digo, son 8 años, empezó en 2017 y terminó en 2025 Tiene varias serie de acciones, pues, monitorización de agua, de bosques, de agricultura, de salud Y de infraestructuras y planificación territorial En Intia, solamente gestionamos la parte de la agricultura Que, bueno, pues, tiene estas subacciones Y, bueno, pues, son de suelo, de agua, de material vegetal Sanidad vegetal, sanidad animal y seopastoralismo Que, bueno, a su vez están todas un poco interrelacionadas entre sí Y, bueno, pues, yo os voy a hablar un poco del seopastoralismo Como prevención de incendios o reducción de incendios Bueno, pues, como objetivos de este proyecto Tenemos reducida la biobaja combustible También, como va el secuestro de carbono Aquí se hizo unos análisis de suelo A principio de proyecto Y también se va a hacer al final del proyecto O sea, en 2025 Entonces, ahí es cuando compararemos un poco el secuestro de carbono Esto se está realizando en una finca piloto De unas 50 hectáreas Y estamos utilizando un rebaño de jacanabal La jacanabal es una raza equina De la autortura de Navarra Bueno, es una... Para los que no sepáis Porque tiene unos 400 kilos de las hembras De 500 kilos de los machos Una raza muy rústica, muy longeva Y, bueno, que está muy adaptada a los montes de Navarra Bueno, a modo de ubicación Este cuadro que veis Pues es una finca de India Que, bueno, es del departamento del gobierno de Navarra Pero, bueno, la gestionamos en India La utilizamos como experimentación para equino De la jacanabal Tiene 3.300 hectáreas Y en ellas cuestan 230 cabezas Bueno, está dividido en varias áreas Y en la parte sur de esta finca Esta finca piloto Que es las 50 hectáreas Donde estamos realizando el proyecto de Navarra Bueno, aquí os he puesto cuatro autofotos Esto es lo que sería la finca piloto Las 50 hectáreas En el año 46 Pues bueno, esto era antes un pueblo Un pueblo de Arteta Que, bueno, pues tenía lo que son ahora Las pladeras donde pastan los Los caballos, las yeguas Es que eran antes las antiguas tierras del Agor Este pueblo se despobló Hace los años, pues, 50-60 Y entonces el gobierno de Navarra Decidió Repoblar todo con pino de nariz Así, si veis la fotografía de 2008 Pues esto es una masa de bosque de pino Y entonces en 2017 O 2018 Fue cuando Se decidió hacer el proyecto Y entonces De las 50-17 hectáreas Se deforestó Se desbrozó Se destroponó Con una red Y con una Grada de discos Y se creó Unas Unas pladeras Vale, entonces Esto sería un poco lo que es la finca Si veis Está dividida como en 4 áreas Estas áreas Pues bueno Tienen una combinación de terrenos Si por ejemplo La primera área Pues es la combinación De De pladera artificial Con monte O con bosque Con pino de narizio La segunda área Es Pladera artificial solo El tercer área Es de Una combinación De Pladera artificial Con Pladera natural O con pastos permanentes Y el cuarto área Es solamente Monte O O bosque De pino de narizio Bueno Pues un poco las Infraestructuras que Realizamos En tipos de proyecto Pues realizamos El cierre Perimetral Con la lámpara También el Encierre interior Para limitar Las Diferentes áreas Se construyó Una balsa Si veis Hay un puntico azul En el área 1 Bueno Que recoge Todas las Todas las aguas De De una De una De una De lo que es Todo el pinar Que es una pendiente Vaya Entonces tiene Buena calidad De unos 200.000 litros Y bueno Pues se hizo Una instalación De beberos En todas las áreas Y esa base A volta de agua Pues a toda la A toda la finca También se hizo Un área de manejo A la entrada De la finca En Ahí donde está El área 1 Que bueno Ahí tenemos Pues es un área De manejo Para ganado Con una gaya así Y también Un cubierto Pues para almacenaje De forraje De hierba Para cuando haya Que subir A las iguas Sobre todo En el invierno También veréis Unos cuadricos Pequeños Estas son las parcelas De seguimiento Que hay en cada área Bueno Ahí es Son dos parcelas Por área Una es la de testigo O de pastoreo Y otra es la de Suscripción al pastoreo En esas parcelas Es donde Son parcelas De 10 por 10 metros Y en esas parcelas Es donde realizamos Las mediciones De biomas armadas Vale Las acciones Que bueno Que inicialmente Se hicieron Pues bueno Al principio Se hizo Un inventario Botánico De toda la finca Con una caracterización De la flora También se hicieron Nuevos muestros De suelo Pues que os he dicho Que se hicieron Al principio Y también Serán a final De proyecto Para ver La comparación De este puesto De carbono Estos muestros De suelo Vieron una carencia En fósforo Con lo que tuvimos Que hacer un abordado De fósforo Básicamente Para sufrir Esa carencia De fósforo Y también Bueno De esas 17 hectáreas Que se destotonaron O que se Deforestó Se hizo ahí Una sembrada De praderas Que se sembraron Pues una mezcla De alfalfa Festuca Y regrasí Y bueno Después Se dejó Implantarse bien A las praderas Durante un año En el 2017 Y ya Un año después Se introdujo El gano Que era el manejo De la novia Y a nosotros Después Bueno Estos serían Los controles Anuales Esto sería Una partera De seguimiento Que estaría A la derecha Bueno De la De la De la derecha Sería lo que es La excursión A la del pastoreo Y de la Y a la izquierda Sería lo que es El testigo O al pastoreo No se aprecia Muy bien la foto Pero bueno Ahí en el sitio Después de 5 años Se aprecia Donde No se ha pastoreo Se ve claramente Que en la de Exposión al pastoreo Pues está Hay una Masa de hierba Bastante importante Y bueno Y aquí es donde Hacemos las mediciones Cada año Y bueno Como dato Pues en los En los 4 años Pues se ha tenido Una reducción De hierba Más de la plaza De un 48% Esto es haciendo Las medias De las 4 áreas Y de los 4 años Y bueno Como Con todos los ganaderos Pues bueno Tendríamos Bueno El manejo del ganado Es estar ganado Durante todo el año Excepto los meses De marzo Y de octubre Que ahí dejamos Un mes libre Para regenerar Un poco Las plazeras Y los montes En el mes de abril Metemos un lote De yeguas Que hay unas 25 O 30 yeguas Con un semental Hacen Los partos Hacen las subiciones Ante la primavera Y bueno Los resorves Tienen todo el verano Y después En el septiembre Basí Resetamos los bozos Sacamos Todas las yeguas Y botras En octubre En octubre Lo que digo Dejamos Un mes De Resionar Las plazeras Del monte Y después En noviembre Se suele meter Otro bote De unos 50 Otros de chales De unos 5 o 6 meses Que están Hasta Marzo Así sí que Solemos suplementar Con hierba O forraje Cuando Sobre todo En inverno Que en esta zona También suele llegar Y después Por su control De ganadero Durante el verano Y primavera Se van a hacer Pesadas De las yeguas De los contos Para ver Diferencias De pesos También controlamos Todas las Granaderas De las Diferentes Áreas Se van a hacer También ecografías Para Ver los índices De fertilidad Y a posteriori De productividad Y bueno También este año Vamos a inventar De ser GPS Para ver Donde se da más El pastoreo En que zonas Se intensifica más Con el pastoreo Y bueno Esto es un poco Lo que os quería decir Del proyecto De la etna Adapta No os he traído Datos concretos Porque bueno Como os he dicho Hasta el final De proyectos No vamos a tener Esos Análisis De suelo Y esos datos Pero bueno Así que os lo quería Un poco presentar Y bueno Decir que Este manejo Este tipo De manejo Lo queremos trasladar A las entidades locales De diferentes municipios De Navarra Para que ellos Lo puedan adoptar En sus comunales Que bueno Que muchos de ellos Pues en los últimos años Se están Matoralizando mucho Para que puedan Tener Un manejo Para recuperar O bueno Pues para prevenir Estos incendios Bueno Un poco al hilo De todo esto Pues quería hablaros También un poco De los incendios Que ha habido Están en Navarra La verdad Que ha sido Un verano Bastante Bastante negro Con unos Incendios Devastadores Nunca antes Había la nuestra Situación Y la verdad Que bueno Si veis ahí El mapa En Pancrona Pues bueno Al sur de Pancrona Se vieron ahí Dos o tres focos Además fue todo En nada En un fin de semana Que hubo un viento De sur fuerte Y se quemaron Pues bueno Casi 15.000 hectáreas 7.600 de monte Mediterráneo 4.500 de masa Arbolada Y 2.200 De hectáreas De cultivo Que aún todavía No se habían desechado Sobre todo Son de federal Y todavía No se habían desechado Y bueno Pues también A la ronda Tomás De hace cinco años Pues hasta ahora Hace cinco años Ha habido Unos 1.500 incendios Que eso da también Una idea De algo más organizado Que hay Están varias zonas De Navarra Y también De los últimos cinco años Se habían quemado Bueno Se han quemado 16.000 hectáreas Que de hecho Otro porcento Son este año O sea El 90% Se ha quemado Se ha quemado Este año Y bueno Como os suelen decir Que una imagen Vale más que mil palabras Pues bueno Os he traído En este caso Tres vídeos Que bueno No sé si le hagan Pa' menos los tres Pero bueno Por lo menos uno Que a raíz de los incendios Pues bueno Desde INTE Lanzamos una Una campaña De Contra incendios Para poner en valor Un poco El papel que hace La ganadería extensiva Y bueno Realizamos Pues una serie De entrevistas A algunos ganaderos Y bueno Pues Y vais a ver Como Muchos de los juegos Los apagaron En 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 sitio Donde pasa el vano En el invierno Bueno En el verano Y bueno Pues bueno Esto Pues bueno Bueno, pues nosotros las vamos, y aquí vemos claramente como el fuego hay para las donas más las vacas y lo que pasa aquí, claramente como que se ha separado una zona de la luna, ahí están ellas, a ver, fuerza porque viene abajo con unión, no tiene posible para poder quemar, entonces el solo, a poco a poco, se va a pagar, entonces los animales hicieron cortafogos para traer el fuego a los estamentos. Aquí no puede ir el poco que se bajó las vacas, marco aquí, ¿qué pasa?, que estaba, que no se quería, entonces aquí quemó, marco, aquí puede quemar, viene como, y de abajo va, y de arriba, se quiere, eso, dependemos, si las llegó a estar, pero claramente, también, como lo hago de todo el fuego, todo lo que es, todo, las donas, las pasan, las donas, las donas, las donas, las donas, la zona clarísima, se ve como, nada, hace de todo el fuego, y en que dobles, el cierre. Actúa como de, de pola, mira, ahora, esa masa, ese secarón, cuando llueve, no llueva, bien, y tal, ese combustible, ¿qué? Es que aprovecha el terreno en sí, toda la suerte que pueda ser, entonces, eso también hace falta, hace ganar un poco, todo lo supo, que es que dadas al medio, se da, hace ganar un poco. Bueno, pues es que es lo que os digo, casi todos los focos los pararon en zonas donde pastaba el ganado, como si no en quedas de cultivo donde habrían movidos agricultores y bueno si tenemos tiempo, podemos... Son básicamente lo mismo, pero bueno, para que veáis. Esto ya sé, cada día siguiente, ya sé por su casa, 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 la pastora por el ganado, ven yo por allí, está el... puede ganar, tal, el pueblo ha quedado. En el monte, en el monte, en el monte. Ya pasa por secar, descomputible, es como un seco, y aquí no se llama. Ma entonces, ok, acá va bien. Pero que limpia con el ganado, aquí no es... acá va bien. Lógico es quegotó diste, no Him lo que podía afectar y no др happened, que había muchas otras otras personas que asustan. Llegamos de un poco menos de un poco al principio la figma. Mi pare, además le gusta, no dice nada. Lo que me hace es que ehkä muy, la gente talle, sino voc Stro Chair es por el lado de losquerosos. ha pasado más ah no se da yo sí más que fundamental Fundamental lo que han hecho los camaraderos, no es solo que los camaraderos estaban, los han impastado y ya estaban en las piezas, han agredido, es fundamental la colaboración, querido, que son los camaraderos de reino, favor, no sustractor y aporten nosotros dentro de la zona. Ahora, vamos a mantener la iglesia y hacer estar más, todavía mejor, menos mejor, ya hay más y más o menos. Y ahora, dice que vamos a volver, que los tuvimos a ser el 25 años, no vamos a tener nada, que este no puede ser. Bueno, pues esto es un juego que os quería poner, una lástima que no sabía la sentida, pero bueno, pues nada. Sí, 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 nada. Pero bueno, yo creo que ya sé, ¿no? Se ve dónde realmente llegaba el juego, cómo se detenía, dónde estaba Pascual y algo. Y bueno, es que casi en todos los juegos lo hay, en casi todos los juegos que han detenido ahí los juegos. Y nada, pues esto es lo que os quería decir, muchas gracias. Gracias.